Si no te tengo yo a mirar, a niña mía no te va a ir, girl. Marina, 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 contigo me quiero casado. Marina, 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 contigo me quiero casado. Hace mucho tiempo que la quiero, pero no la tengo a mi lado. Niña, dime si tú a mí me quieres, porque niña a ti te estoy queriendo. Hace mucho tiempo que te quiero, pero yo no te tengo a mi lado. Niña, dime a mí si tú me quieres, porque yo niña me vuelvo loco. Marina, 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 contigo me quiero casado. Marina, 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 contigo me quiero casado. Hace mucho tiempo que te estoy queriendo. No me digas que me quieres, porque me muero yo. Hace mucho tiempo que te estoy queriendo. No me digas que tú me quieres, porque me muero yo. Marina, 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 contigo me quiero casado. Marina, 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 contigo me quiero casado. Marina, 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 contigo me quiero casado. Marina, 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 contigo me quiero casado. Hace mucho tiempo que te estoy queriendo. No me digas que tú me quieres, porque me muero yo. Hace mucho tiempo que te estoy queriendo. No me digas que tú me quieres, porque me muero yo. Porque me muero yo, porque me muero yo, porque me muero yo.